Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para nosotros en este grupo de investigación transdisciplinaria tener esta sesión el día de hoy con el doctor Fabián Jiménez. Entonces voy a hacer una brevísima presentación de su currículum que no es evidentemente completo ni, bueno, muy breve, ni se acerca a lo más mínimo a su trabajo, pero claro, por cuestiones de espacio. Pues el doctor Fabián Jiménez es académico y activista intersex, doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es responsable del Cuerpo Académico, Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, catedrático de la Maestría en Estudios de Género y coordinador del Seminario Intersex. El Seminario Intersex es un espacio académico desde donde se visibiliza el accionar de experiencias, narrativas, saberes y figuraciones intersex, a partir del diálogo con activistas, artistas e investigadoras, investigadores, investigadores. El 8 de noviembre de 2021, la conferencia de Adiós al Futuro inauguró las actividades del Seminario Intersex, un espacio que pretende aportar un granito de arena a los procesos de visibilización de la problemática intersex en el ámbito universitario. Solamente agregaría a esta semblanza brevísima que el doctor Fabián Jiménez Gatto es parte de nuestro grupo de investigación del cuerpo descifrado y de la red de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, pues prácticamente desde que iniciamos hace 20 años. Pues bueno, Fabián, muy honrados, muy agradecidas y agradecidas que estés con nosotros y pues te dejo para que coordines el seminario del día de hoy y bueno, pues al final ya tendremos espacio para sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias Fabián. Muchísimas gracias, Elsa. Buenas tardes de nuevo para todos. Es un gusto estar acá en este seminario celebrando, sí, los 20 años del cuerpo descifrado. Sí es realmente un honor, un privilegio formar parte de este grupo de investigación que ya viene trabajando la problemática del cuerpo y las corporalidades desde hace 20 años. Y también es todo un honor participar en este seminario acompañado de colegas y amigas que quiero mucho y que respeto un montón como la doctora Elsa Muñiz, el maestro Mauricio Sáenz, Leche de Virgen, la doctora Chloe Constant, la doctora Ángeles Sánchez, la doctora Sandra Pedraza, el doctor Fernando Torres, el doctor Juan Francisco Escobedo, que estuvieron antes de mi intervención, así como con las colegas que van a cerrar este seminario de este año, la doctora Silvia Citro, la doctora Alejandra Díaz Cepeda y la doctora Marta Méndez. Les decía, para mí es realmente un honor participar en este seminario y como aparece en el título de mi intervención, yo me voy a concentrar principalmente en las corporalidades intersex, es decir, corporalidades no binarias que tienen que ver sobre todo con la diversidad corporal y en particular con variaciones en las características sexuales. Me voy a permitir retomar algunas cosas que he estado escribiendo sobre el tema en los últimos años, sobre todo el año pasado publiqué un par de ensayos sobre este tema, por un lado entrever intersex y por el otro figuraciones intersex, notas para un manifiesto, no me voy a detener a profundidad en los dos textos, solamente me interesa recuperar algunos aspectos de estos dos ensayos, más otras cosas que he estado trabajando en el transcurso de este año y que también me gustaría compartir con ustedes. Entonces, mi intervención no va a ocupar obviamente las dos horas del seminario, pienso en una intervención de aproximadamente una hora, hora y cachito, como para tener sí un buen tiempo para poder intercambiar entre todos. Voy a empezar entonces, mi intervención se titula corporalidades intersex, más allá del dispositivo biomédico, y quizás una cosa importante como punto de partida es entender la intersexualidad en el registro de lo corporal, sobre todo a la luz, por un lado, de la diversidad corporal, y por la otra, de los derechos humanos. Y voy a retomar una aproximación a la intersexualidad que acuñé hace ya un tiempo y que me gustaría empezar por ahí. Pensemos la intersexualidad desde la lógica de la diversidad corporal, es decir, entendiéndola como una modulación particular de la variabilidad anatómica que problematiza desde su propia materialidad, la normalidad, la normalización de los cuerpos bajo la égida del binarismo sexogenérico. Un paradigma que produce sentido, se inscribe en los cuerpos y los torna legibles. Legibles, cabe aclarar, a la luz de la ecuación biopolítica de un cuerpo, un sexo, la expresión es de Alice de Murat-Dreger, desplegada en una suerte de enmarcado cartesiano de una serie de diferencias claras y distintas en los cuerpos sexuados. En este sentido, me interesa pensar las corporalidades intersex, nuestras corporalidades, como la encarnación de una diferencia que, paradójicamente, pone en entredicho la propia diferencia sexual. Un avatar de la diversidad corporal encarnado, literalmente, en el cuerpo sexuado. Una forma corporizada del diluvio, tal y como lo entendía Schils-Teles. Y me voy a permitir leer un pequeño pasaje de Deleuze a propósito del diluvio. Una sociedad solo le teme a una cosa, al diluvio. No le teme al vacío, no le teme a la penuria ni a la escasez. Sobre ella, sobre su cuerpo social, algo chorrea y no se sabe qué es. No está codificado y aparece como no codificable en relación a esa sociedad. Algo que chorrea y que arrastra esa sociedad a una especie de desterritorialización. Algo que derrite la tierra sobre la que se instala. Este es el drama. Encontramos algo que se derrumba y no sabemos qué es. No responde a ningún código, sino que huye por debajo de ellos. Fin de la cita de Deleuze. Intersexualidad es un hiperónimo, un término global, una denominación general o, en otras palabras, un término paraguas. Es decir, un artefacto lingüístico diseñado originalmente por la clínica a fin de guarecerse de la lluvia o, mejor dicho, del diluvio, del desbordamiento presente en las corporalidades intersex. Este hiperónimo sirve para enmarcar una multiplicidad de variaciones chorreando por las fisuras de los cuerpos sexuados. Más de 40 variaciones se derraman por los intersticios del paradigma de la diferencia sexual y suelen enmarcarse como variaciones intersex. Estas variaciones pueden ser leídas tanto en el cuerpo molar como en el cuerpo molecular. Cuando hablamos de cuerpo molar, me refiero a diferencias visibles. La apariencia de los genitales, el tamaño del pene, el tamaño del clítoris, la extensión del ducto vaginal, la ubicación de la uretra, la presencia, ausencia, ubicación y o características de las jónadas. Y por el otro lado, tenemos variaciones en las características sexuales que afectan lo que podemos llamar el cuerpo molecular. Son diferencias corporales que se dan en el registro de lo molecular, de moléculas como los cromosomas, las enzimas, las hormonas. Entonces, las variaciones intersex que se dan en este registro del cuerpo molecular pueden tener que ver con los niveles hormonales, por ejemplo, los niveles de testosterona que tienen los cuerpos, los grados de insensibilidad a los andrógenos, es decir, que tanto los cuerpos, las corporalidades, responden a los andrógenos y se masculinizan o no lo hacen. O bien, al funcionamiento de ciertas enzimas que entran en relación con las hormonas, en particular con la testosterona. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una enzima como la 5-alfa-reductasa no transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es una versión mucho más potente de la testosterona? Algunos cuerpos no convierten la testosterona en dihidrotestosterona y esto provoca ciertas variaciones en las características sexuales en estas corporalidades intersex. O bien, si nos pasamos de las hormonas a las enzimas y ahora a los cromosomas, pensemos sobre todo en aquellos cromosomas vinculados al último par, lo que llamamos los cromosomas sexuales, ahí también se dan las variaciones intersex a nivel de patrones cromosómicos. Por ejemplo, una serie de singularidades cromosómicas que la clínica nombra como síndromes, pero como síndrome es una palabra bastante estigmatizante y patologizante, yo prefiero hablar de talentos, de talentos somáticos, de talentos corporales y por eso podemos hablar del talento Turner, 45X, el talento Klinefelter, 47XXY, el talento Jacobs, 47XXY, el talento XXX de la trisomía X, el talento 48XXXY, o bien el talento quimérico o el quimerismo discordante de cromosomas sexuales, 46XX, 46XXY, cuando esto se da cuando dos o más cigotos se fusionan y desarrollan en un solo feto, lo que puede producir que algunas células de ese cuerpo sean 46XXXY y las otras células puedan tener información cromosómica 46XXY. Esta variación en las características sexuales se nombra como quimerismo discordante de cromosomas sexuales. Entonces, todas estas ideas de que a nivel cromosómico solo hay dos posibilidades, 46XXX o 46XXY, resulta que hay un montón de variaciones intersex que se dan en el registro molecular cromosómico que desmienten esta idea de que solo existen estas conformaciones cromosómicas. Entonces, la intersexualidad, y esto es súper importante señalarlo desde ahora, la intersexualidad no es una enfermedad, pero nombra una serie de experiencias corporales atravesadas por procesos de medicalización, patologización, normalización, cercanas a la experiencia de la discapacidad. La gestión biomédica de la intersexualidad está enmarcada por el paradigma de la diferencia sexual, el modelo de los dos sexos, el sistema binario sexogénero, el diadismo obligatorio, en definitiva por un humanismo endosexista, la creencia en que lo humano se agota en las categorías dicotómicas hombre-mujer funcionando como tecnología de género. Esta tecnología de género se despliega en los procesos de corporización intersex a través de tres registros. Y este es un tema súper complejo, pero yo voy a intentar irme lo más rápido posible como para tener tiempo al final de poder platicar entre todos. Estos tres registros van a ser la medicalización, la patologización, y el intento de normalizar las corporalidades intersex a partir de lo que podemos llamar violencia médica. U otros autores llaman muy sarcásticamente, muy irónicamente, violencia curativa. Pero desde la medicalización podemos entender este proceso, según Mauro Cabral, y lo cito, como el proceso histórico y la práctica de definir y tratar determinado fenómeno como una cuestión intrínsecamente médica y no legal, social, política, cultural, etcétera. En ese sentido, las variaciones intersex se han venido medicalizando desde la segunda mitad del siglo XIX y se han empezado ya a intentar normalizar desde mediados del siglo XX. Luego, estas variaciones intersex también se marcan en procesos de patologización y vuelvo a citar a Mauro Cabral, donde él nos dice, este activista intersex, Mauro Cabral, nos dice que la patologización se refiere al proceso histórico y la práctica de definir y tratar un determinado fenómeno, en este caso, la intersexualidad, como intrínsecamente anormal, patológico o enfermo, y no normal, saludable o sano, etcétera. Y, por último, el tercer registro de la intersexualidad en nuestra cultura va a tener que ver con lo que Eujung Kim, una teórica coreana, llama violencia curativa. Y me voy a permitir citar a Kim en esta definición muy potente de lo que ella considera que es la violencia curativa. Y la cito. Uso violencia curativa para describir el ejercicio de la fuerza para borrar diferencias para el supuesto mejoramiento del otro. La violencia curativa ocurre cuando la cura es lo que realmente encuadra la presencia de la discapacidad como problema y termina por destruir al sujeto en el proceso curativo. Por otra parte, hasta ahí la cita de Eujung Kim. Por otra parte, Alice Treger en su libro One of Us, Si a meses y el futuro de lo normal, retoma lo que el especialista en ética, en bioética, George Anas, describe y denuncia como el enfoque monstruoso, el monster approach, un enfoque basado en el supuesto que los gemelos siameses y cito, cito a Leis Dreger, son tan grotescos que en realidad no son humanos. Por lo tanto, estamos justificados a hacer cualquier cosa médicamente razonable para ser al menos uno de ellos humano. Incluso si es muy probable que esto resulte en la muerte de ambos, de ambos gemelos siameses. este enfoque monstruoso signa también la gestión biomédica de la intersexualidad. Es decir, la gestión biomédica de la intersexualidad, las intervenciones sociomédicas sobre las corporalidades intersex generan lo que en el ámbito clínico se conoce como hiatrogenia. es decir, efectos discapacitantes del tratamiento médico de la intersexualidad. Es decir, los intentos de cura de cosas que no son enfermedades y por tanto no tienen ningún sentido curar, terminan enfermando a las sujetas, les sujetes, los sujetos intersex en ese proceso de supuesta normalización en el registro de los cuerpos sexuados. En ese sentido, y esto lo hemos estado trabajando mucho al interior del activismo intersex y también del activismo disca, el fenómeno de la hiatrogenia es un fenómeno que hermana las vidas intersex y las vidas discas. Y un poquito más adelante me voy a detener en esta relación entre la intersexualidad y la discapacidad. Por ejemplo, si pensamos la cura en un sentido muy básico como la restauración de la salud, entonces la cura supone un estado saludable previo a la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la intersexualidad cuando vimos que la intersexualidad nombra una serie de variaciones congénitas en las características sexuales? Ahí no hay un momento previo al que regresar. Es decir, la propia idea de cura en las corporalidades intersex pensando que estas variaciones son congénitas en cierto sentido se convierte en una especie de sin sentido, de despropósito. Entonces, si bien la intersexualidad no es una enfermedad y desde los activismos intersex venimos insistiendo una y otra vez que la intersexualidad no es una enfermedad, quizás otro camino argumentativo se me ocurre que podríamos ensayar ante un poco la ceguera y la sorbera de buena parte del dispositivo biomédico es un poco cambiar el argumento y decir ok, la intersexualidad no solo es una enfermedad sino que es una enfermedad incurable en ese sentido dejen de intentar normalizar entre comillas los cuerpos intersex porque eso genera formas brutales de violencia y de violación de derechos humanos básicos como por ejemplo el derecho a la autodeterminación corporal a la integridad corporal a la autonomía corporal al consentimiento informado libre e informado cosas que obviamente se trastocan y se violentan cuando estas intervenciones se realizan en momentos de la vida de los sujetos donde los sujetos intersex no pueden no están en condiciones de decidir sobre sus propios cuerpos tanto freaks como hermafroditas hemos sufrido en nuestros cuerpos y subjetividades formas espectacularizadas de estigmatización en este sentido me parece crucial explorar los parecidos de familia entre el modelo social de la discapacidad y lo que podríamos entender desde el activismo intersex como un modelo social de la intersexualidad es decir al igual que la diversidad funcional la intersexualidad en tanto variación de las características sexuales es un problema social y no médico la mutilación genital intersex no es un procedimiento médico sino un intento cruel e inhumano de hacernos desaparecer a fuerza de cortes y suturas bajo el eufemismo de cirugías de normalización genital se esconde una forma espeluznante de violencia de género una eugenesia sexual patriarcal heteronormada e interfóbica legitimada al interior de la práctica clínica y del dispositivo de la sexualidad que le sostiene operando bajo el modelo de los dos sexos prácticas de borramiento se inscriben tanto en la materialidad de nuestros cuerpos como en sus figuraciones patologizadas el término endosex a diferencia de intersex se refiere a personas nacidas con características sexuales consideradas típicas para cuerpos binarios femeninos o masculinos por el campo médico cuerpos que encajan en uno de los casilleros de la diada del sistema binario sexogénero cuerpos legibles al interior por eso endosex cuerpos legibles al interior del paradigma de la diferencia sexual ubicados dentro del diadismo obligatorio de la ficción somatopolítica de los dos sexos como señala Morgan Carpenter Dahlke y Herb en su artículo endosex el término endosex acuñado que es un término relativamente nuevo el término endosex acuñado por Heide Bodeker en 1999 sirve para dar cuenta de la construcción sociomédica de la intersexualidad como algo definido frente a un concepto no etiquetado ni problematizado dado por sentado como normal y yo agregaría como saludable deseable y propiamente humano en este sentido me parece importante marcar críticamente los procesos de medicalización patologización y violencia médica que al que a los que me he referido a partir de la noción de endo capacitismo y aquí aquí me gustaría compartir con todos ustedes esta aproximación a esta noción a este concepto de endo capacitismo defino al endo capacitismo como una forma particular de discriminación contra las personas intersex nos permite nombrar un conjunto de prácticas representaciones discursos y dispositivos de poder que sostienen que las personas nacidas con características sexuales promedio es decir aquellas cuyos cuerpos se encajan dentro de las definiciones sociomédicas de lo masculino y lo femenino son la norma lo deseable lo normal lo valioso y lo saludable y que las personas con variaciones en sus características sexuales deben ser sometidas a un proceso de medicalización forzada a fin de encarnar esa norma binaria estos procesos de patologización tratamiento involucran procedimientos quirúrgicos hormonales y o mecánicos a fin de normalizar entre comillas reparar entre comillas o corregir también entre comillas los cuerpos intersex y hacerlos conformar a las expectativas sociales culturales y médicas a propósito de los cuerpos sexuados es decir todos los cuerpos son sexuados pero aproximadamente un 1.7% de los nacimientos tienen que ver con conformaciones de las características sexuales que son consideradas atípicas frente a los cuerpos endosex entonces estos cuerpos que también son sexuados pero no de acuerdo a esta lógica binaria son de alguna manera intervenidos desde la clínica para que encarnen esta norma binaria de cuerpos sexuados como cuerpos masculinos o femeninos a partir del paradigma de la diferencia sexual y un modelo de sexualidad heteronormada los cuerpos intersex se materializan como cuerpos sexualmente discapacitados cuerpos sexuados fallidos incapaces de encarnar la diferencia sexual deficientes no suficientemente masculinos o femeninos defectuosos inválidos en el registro performativo de la heteronorma la intersexualidad en tanto diversidad corporal y funcional se cuantifica en función de la apariencia de los genitales escala prader falómetro se valora en términos de capacidad reproductiva o bien se regula heteronormativamente en función de la capacidad de los cuerpos intersex de penetrar o ser penetrados de acuerdo al sexo asignado al nacer el endocapacitismo en sintonía con los procesos de estigmatización que le acompañan obliga a muchas personas a guardar silencio sobre su variación intersex considerada una enfermedad un síndrome una anomalía una malformación o un trastorno del desarrollo sexual me gustaría proponer la noción de talentos somáticos inspirada en el concepto de talentos de género de S. Benester Pirelli Benestad como una posible vía para subvertir el estigma inscrito en nuestros cuerpos una invitación a terminar de una vez por todas con la patologización de las vidas intersex y cito a Pirelli Benestad que acuña esta noción de talentos de género si bien yo voy a hablar en el caso de la intersexualidad de las corporalidades intersex en términos de talentos somáticos pero si es una idea que se me ocurrió leyendo a Pirelli Benestad y le cito hablo de talentos trans talento de insensibilidad a los andrógenos talento intersexual etcétera porque de esa manera me opongo a términos medicalizados como síndrome deformidad y otros que no son muy buenos como etiquetas por ejemplo yo también uso la palabra fenómeno creo que es mucho mejor para un ser humano ser un fenómeno un ser excepcional diría yo que una especie de enfermedad caminante o una desgracia ambulante de esta manera trato de agregar al lenguaje palabras que sean mucho más positivas talento es una palabra positiva esto aparece en el libro de Mota titulado nosotros que sentimos diferente y es una cita de una entrevista que le realiza Carlos Mota a Efenester Pirelli Benestad que se publica en este libro en el 2011 la noción entonces de talentos de género propuesta hace más de una década por Efenester Pirelli Benestad nos invita a pensar nuestros cuerpos de otro modo por ejemplo a partir de lo que podríamos llamar talentos somáticos ciertos talentos particulares florecen en algunas corporizaciones no binarias por ejemplo en el registro de lo que podríamos llamar talentos urogenitales pensemos a la uretra como un agujero biopolítico la topología carnal intersex rompe con la normalidad de los cuerpos agujereados estoy retomando esta noción de cuerpos agujereados de Marta Segarra de su libro publicado en el 2014 teoría de los cuerpos agujereados entonces pensemos a la uretra como un agujero biopolítico uretras que se abren ya no en la punta de los penes o bien uretras y vaginas desembocando en un mismo conducto urogenital necesitamos creo yo de otras poéticas corporales capaces de nombrar una cavidad asignada en algunos procesos de corporización intersex y pospadias perineales y algunas variaciones asociadas a la hiperpalacia suprarrenal congénita por una suerte de rareza anatomopolítica una uretra citando a Mark Fisher que no debería estar allí esa es esa es la definición que nos propone Mark Fisher de lo raro que es lo raro algo que no debería estar allí pero resulta que está allí talentos hipospádicos donde en sus formas más virtuosas nos maravillamos ante una uretra deslocalizada desginitalizada excéntrica una oquedad en el perineo vagabundeando en los márgenes genitales en la tierra de nadie del suelo pélvico por otra parte en algunas corporizaciones ligadas a la hiperplasia suprarrenal congénita los talentos uretrales se vinculan a una suerte de indistinción urogenital con cavidades replegadas sobre sí mismas cuerpo barroco pliegue sobre pliegue en lugar de una apertura uretral diferenciada del conducto vaginal la uretra y la vagina se entrelazan en una misma cavidad compartida accionemos otras corporizaciones inventemos otros talentos somáticos transgresiones subversiones y desacordamientos del cuerpo anatomizado esa cruenta invención moderna que aún sigue colonizando nuestra carne para ello les propongo pensar imaginar fantasear nuestros cuerpos los cuerpos intersex ya no desde el estigma y la abyección sino desde lo que podríamos llamar intersex appeal esto es el atractivo físico y sexual de las personas intersex la apuesta radica en trazar colectivamente líneas de fuga imaginar nuestros cuerpos y corporalidades desde otras coordenadas de sentido figuraciones de la condición intersex desmarcadas del dispositivo biomédico y abiertas a otros horizontes de significación y de deseo en lo que resta de mi intervención ya en esta última parte intentaré cartografiar estos agenciamientos figuraciones intersex metaforizadas grosso modo a través de tres gestos decisivos tomar la palabra dar la cara y poner el cuerpo y el placer y el deseo aunque sea entre paréntesis elípticamente y en esta segunda parte me voy a concentrar en dos proyectos de activismo intersex mexicanos que tienen que ver en un caso con la recuperación justamente de la palabra tomar la palabra explorar y poner en circulación narrativas intersex y un segundo proyecto el primero tiene que ver con el trabajo de una activista intersex mexicana que se llama Laura Inter y que está al frente del proyecto Brújula Intersexual y este proyecto está conformado por numerosas numeroses activistas intersex de México pero también de Latinoamérica y de España si bien es un proyecto que surge aquí en México y en un segundo momento me voy a detener brevemente en otro proyecto también muy muy valioso que tiene que ver ahora ya con estos proyectos de visibilización de las vidas intersex desde la práctica artística y ahí me voy a concentrar principalmente en el trabajo de Adiós al Futuro y su proyecto artístico que ella titula Proyecto Intersexual entonces ahí tendríamos al menos estos dos momentos de tomar la palabra y dar la cara poner el cuerpo va a tener que ver con otras lógicas que si tenemos tiempo ya comentaremos al final de mi intervención pero me parece importante si vamos a hablar de figuraciones intersex revisar el concepto de figuración tal y como lo plantea Rosy Braidotti para Rosy Braidotti una figuración es entre otras muchas cosas y la cito un mapa cognitivo políticamente informado que interpreta el presente en función de la propia situación corporizada fin de la cita las numerosas figuraciones propuestas desde los feminismos y la teoría postestructuralista responden en tanto ficciones teóricas políticas y somáticas a una multiplicidad de modos de subjetivación y procesos de corporización históricamente situados figuraciones antiesencialistas y poshumanistas para pensarnos de otro modo creo que que esto es súper importante ¿no? como pensarnos de otro modo necesitamos nos dirá Braidotti reinventarnos a nosotras mismas creo que esta máxima vale no sólo para el feminismo de Leuciano propuesto por la autora a partir de la figuración del sujeto nómade sino también para la reinvención de una subjetividad intersex más allá de los dispositivos biomédicos que históricamente nos han producido desde la patologización el secreto y el estigma como sujetos enfermos fallidos anómalos deformes abyectos para ello el activismo intersex ha desplegado desde un archipiélago geopolítico complejo interconectado y polifónico una serie de contranarrativas críticas frente al discurso médico y sus prácticas crueles e inhumanas de patologización normalización corporal saberes situados capaces de cartografiar desde una multiplicidad de experiencias otros procesos de corporización y modos de subjetivación intersex desmarcados de los modelos de inteligibilidad biomédica es decir el desafío me parece para para el activismo intersex es por un lado detener estas prácticas de mutilación genital intersex y de violencia médica y por el otro inventar otros marcos de inteligibilidad de las vidas intersex y de las experiencias intersex y de los procesos de corporización intersex más allá de los modelos de inteligibilidad biomédica que no han hecho otra cosa más que históricamente patologizar y estigmatizar y violentar a las personas intersex las narrativas en primera persona producidas por la comunidad intersex se han encargado de desmontar la lógica perversa del dispositivo biomédico visibilizando sus violencias estructurales primero hacer de nuestra diversidad corporal una suerte de enfermedad convirtiendo semióticamente variaciones naturales de las características sexuales en otra cosa llámese malformaciones defectos congénitos o trastornos en el desarrollo sexual segundo proceder ahora materialmente a su supuesta corrección quirúrgica y u hormonal sin tomar en cuenta la autonomía la integridad corporal la autodeterminación y el consentimiento informado de les sujetes de dichas intervenciones esto nos ubica ontológicamente en el terreno sin voz de la infancia infans él la ella que no habla la experiencia originaria del sujeto intersex es en la mayoría de los casos ominosamente infacunda perturbadoramente inefable una negación de nuestra voz y de nuestra palabra por eso la importancia de tomar la palabra nuestros testimonios nos convierten aún sin quererlo en una especie de mártires involuntarios de testigos obligados a testimoniar una violencia que está por decirlo de alguna manera en los límites de lo enunciable una discursividad paradójicamente martirológica la de quien sobrevivió para contarlo un discurrir fundado en la imposibilidad de no alzar la voz frente a lo intolerable algunos de los principales tópicos de estos relatos autobiográficos que entretejen la puesta en discurso de la subjetividad intersex contemporánea han sido abordados elocuentemente por Mauro Cabral en su ensayo en estado de excepción intersexualidad e intervenciones sociomédicas un texto desarrollado en el marco de su proyecto de investigación doctoral en la facultad de filosofía y humanidad desde la universidad de Córdoba durante los años 2003 y 2004 intentaré recuperar muy brevemente los cinco tópicos que sugiere Cabral para esbozar los contornos de las narrativas intersex y sus modos de subjetivación particulares formaciones discursivas atravesadas al decir del autor por un par de dilemas cruciales en primer lugar el estado de excepción del propio testimonio intersex una enunciación que debería asumir su rareza su excentricidad y su extravagancia frente a los discursos hegemónicos de la diferencia sexual y en segundo lugar la relación problemática del sujeto intersex como sujeto político y sujeto de derechos con lo que podríamos llamar un humanismo endosexista productor de y cito a Mauro formas inhumanas de humanización formas inhumanas de humanización hasta ahí la cita de Cabral atravesado por estos dilemas el decir intersex se despliega a partir de una serie de tópicos que a fuerza de repetirse producen ciertos efectos de sentido reconocibles lugares comunes parecidos de familia y parecidos de familia discurren en una especie de déjà vu narratológico puntuado por un conjunto de motivos recurrentes en este sentido Mauro Cabral sugiere pensar el despliegue de la subjetividad intersex contemporánea a partir de algunos de sus eslobnamientos discursivos figuraciones que visibilizan en el registro de la palabra experiencias que se encuentran muchas veces apenas articuladas enmudecidas por acontecimientos traumáticos silencios y encubrimientos enunciamos sin más preámbulos estas cinco figuras narrativas primero el viaje de autodescubrimiento signado por la tragedia en segundo lugar el pasado resignificado por el relato en tercer lugar la inarticulabilidad de nuestras corporalidades en el sistema sexogénero y las consiguientes intervenciones sociomédicas de normalización en cuarto lugar la heterogeneidad de los cuerpos relatados el cuerpo preclínico perdido el cuerpo genitalizado y fragmentado el cuerpo androcéntricamente sexuado y por último en quinto lugar los procesos de alterización y monstruosidad ligados a la soledad al secreto y al estigma resulta realmente angustiante reconocer que la mayoría de estos motivos persisten iterándose en una especie de loop traumático en la infinidad de narrativas autobiográficas producidas por la comunidad de intersex en el transcurso de los últimos años me pregunto si sería posible descubrir en este espacio discursivo atravesado por la herida no solamente elementos de continuidad sino también de ruptura respecto al desolador panorama testimonial cartografiado por Mauro Cabral hace un par de décadas para ello me parece importante acercarnos a las historias de vida recogidas y puestas en circulación por brújula intersexual un proyecto fundado por la activista intersex mexicana Laura Inter el 27 de octubre de 2013 con motivo de la celebración de sus ocho años de trabajo ininterrumpido Laura Inter socializó en redes y en la página web del proyecto una publicación electrónica brújula intersexual nuestra historia y resistencia publicada les decía en 2021 como conmemoración de los ocho años de la creación de brújula el primer volumen son tres volúmenes de esta publicación electrónica que ahora les voy a enseñar donde la pueden ubicar en línea el primer volumen recupera los principales hitos de la novel historia de la primera comunidad hispanoparlante de personas intersex un proyecto de activismo intersex destinado a visibilizar las experiencias intersexuales difundir información en español crear una comunidad de pares y ofrecer apoyo emocional a personas intersexuales y sus familias esto al decir de la propia Laura Inter en la publicación el segundo y el tercer volumen recogen una serie de mensajes que celebran y agradecen dicho trabajo estas salutaciones nos hablan efusivamente de un panorama un poco menos sombrío un poco más esperanzador para nuestra comunidad intersex y sus decires la infinidad de voces de personas intersex activistas y aliades predominantemente de México y del sur global que se hacen presentes en estas breves intervenciones discursivas insisten una y otra vez en la potencia de este dispositivo no sólo en términos de sus procesos de visibilización y de sus andamiajes discursivos sino también de las operaciones de colectivización de la experiencia intersex y sus efectos intersubjetivos y esto me parece súper importante la subjetividad intersex será intersubjetiva o no será en este sentido brújula intersexual es en tanto dispositivo colectivo de enunciación un espacio de encuentro de construcción de comunidad así como un modo particular de subjetivación intersex los 69 mensajes reproducidos en los dos volúmenes finales de la publicación conmemorativa de brújula intersexual funcionan a manera de paralipómena intersex es decir recuperan aquello omitido pasado por alto pero que complementan nuestros relatos después de la catarsis testimonial un suplemento post catártico la felicidad de encontrar finalmente nuestra familia nuestra tribu nuestra manada o nuestra comunidad en definitiva la alegría festiva y celebratoria de no sentirnos solas solas mutación teratológica de la soledad del monstruo a una monstruosidad colectivizada Mauro Cabral en su entrevista con Gabriel Benzur ha abordado agudamente esta particular modalidad de concientización intersex una experiencia compartida y encarnada a través del relato y cito a Mauro de nuevo en esta entrevista con Gabriel Benzur hay una vida posible no estás solo no estás sola no estás sole no sos un monstruo y si sos un monstruo bienvenide seas no sos el único la única le único hemos podido llorar y consolarnos juntes hemos contado nuestras historias a quienes podían carnalmente reconocerlas como suyas fin de la cita nuestras narrativas nos han servido para encontrarnos reconocernos y acuerparnos tal vez sea hora de entretejer juntes otros relatos y sentidos y si todavía no abundan los finales felices en nuestras historias quizás sea el momento de inventarlos sobre todo de inventarlos colectivamente y en ese sentido me da mucho gusto también compartirles que en octubre de este año se acaba de publicar en su versión digital un libro colectivo coordinado por Laura Inter y Eva Alcántara que se titula Brújula Voces de la Intersexualidad en México y ahí podemos descubrir un montón de testimonios que de alguna manera rebasan esta lógica del testimonio y del relato intersex como un relato que tiene que ver sobre todo con la violencia médica y la discriminación que sufrimos las personas intersex y son relatos que tienen lo que podríamos llamar una suerte de potencia afirmativa y les voy a compartir aquí un par de páginas que tienen mucho que ver con el activismo intersex en México por un lado tenemos la página de Brújula de Brújula Intersexual un punto de encuentro para personas intersex y en este blog ustedes se van a encontrar con información seria confiable rigurosa científica crítica en torno a la intersexualidad este es la página de Brújula Intersex también tiene el proyecto presencia en redes sociales y lo encuentran como brújula intersexual punto org ahí si nos ponemos a ver hay conferencias más de corte académico notas periodísticas sobre intersexualidad testimonios narrativas intersex también el trabajo de aliados aliadas de la comunidad intersex tanto en el ámbito académico como también hay que reconocerlo en la práctica médica y otra cosa que quiero compartirles ahora muy rápidamente es en 17 en la página de 17 en la página de esta esta institución educativa 17 que también ha publicado el libro intersexual de adiós al futuro ahora está apoyando a Brújula en la coedición de Brújula intersexual Voces de la intersexualidad en México y si entran a la página de 17 en el área de publicaciones de ediciones se van a encontrar con todos los capítulos del libro disponibles en su versión digital el libro se va a publicar de manera física en papel la versión impresa va a estar disponible ya a principios del año próximo y esperemos que ya en los próximos meses en febrero o marzo ya estemos presentando también el libro en su versión impresa pero les decía aquí tenemos una introducción un texto de Laura Inter otro de Jana Hoy otro de un aliado muy valioso y muy querido por la comunidad intersex como lo es el doctor Carlos Narváez Pichardo que en su trabajo en su artículo en su ensayo explora las experiencias en la atención médica a personas nacidas con cuerpos intersexuales desde una práctica médica centrada en la persona y esto habla del trabajo también del doctor Narváez Pichardo con la comunidad intersex desde hace muchísimos años apoyando desde el espacio clínico el espacio médico en fin un texto de la doctora Eva Alcántara que se llama justamente intersexualidad felicidad y encuentro este otro de María Cristina Toledo Silva y posteriormente una serie luego de esta parte introductoria una serie de testimonios de personas intersex que vivimos en México una serie de testimonios y por último textos de familiares parejas de personas intersex también compartiendo sus experiencias y por último les quiero compartir también muy rápidamente la página de proyecto intersex proyecto intersex es un proyecto les decía de adiós al futuro proyecto intersexual es una propuesta de investigación y creación artística creada en el año 2015 por iniciativa de la artista intersex mexicana adiós al futuro en colaboración con distintos artistas activistas e investigadores mexicanos y aquí ustedes van a poder encontrar muchas piezas de este proyecto multimedia super super valioso interesantísimo que aparte marca un punto de inflexión en la visibilidad intersex en México y tenemos bueno el libro resultado de este proyecto el libro intersexual que se puede consultar en línea de manera gratuita desde la página de proyecto intersex acá estamos viendo el libro en su versión digital pero también otras piezas que tienen que ver con series fotográficas arte objeto o bien video experimental ¿no? tenemos la duda que es un video que aquí se encuentra disponible tenemos también otro video que se llama alone que por aquí también está y bueno este hay mucha mucha información yo voy a ahora para ya ir cerrando mi intervención me voy a detener un poquito en el trabajo justamente de adiós al futuro que es un trabajo que desde el activismo desde el activismo y la práctica artística intersex va a tener que ver con la posibilidad de ya no solo tomar la palabra sino también dar la cara y bueno voy a compartirles una un breve pasaje de un texto que estoy escribiendo justo para una nueva exposición de adiós al futuro que va a llevar por título entrever intersex y va a ser una serie fotográfica se las se las comparto y luego vamos a ver ya para ir cerrando algunas imágenes de estos proyectos de adiós al futuro en el registro de la representación el retrato como dispositivo escópico de subjetivación se ha transformado en una de las estrategias visuales más potentes a la hora de producir imágenes no patologizadas de personas intersex pero formar la visibilidad a partir del retrato fotográfico se convierte en un gesto político activando una suerte de figuración despatologizante efectos de sentido que accionan desde el registro de lo visible el despliegue de la subjetividad intersex contemporánea los retratos y desnudos de las series fotográficas más recientes de adiós al futuro accionan una suerte de rostrificación de la experiencia intersex a partir de estrategias representacionales no cosificantes horizontales y participativas fotogenia intersex líneas de visibilidad y subjetivación escrituras de luz diagraman autorrepresentaciones posibles en el espacio de la imagen a diferencia de otros proyectos previos en varias fotografías los rostros de les modelos confrontan al espectador devolviéndole la mirada esta nueva puesta en escena de vidas intersex en un horizonte visual que conjuga lo personal con lo político tiene también una dimensión celebratoria afirmativa imágenes atravesadas tanto por la rabia como por la ternura construcción colectiva de una agencia no solo política sino también deseante afectiva intensiva vidas entrelazadas en una comunidad inconfesable apenas entrevista entretejida por relatos experiencias compartidas y luchas comunes el gesto de dar la cara gatilla nuevas figuraciones intersex y articula una peculiar estrategia escopico política líneas las líneas de visibilidad del retrato así como los agenciamientos de una desnudez rostrificada detonan potentes resignificaciones de la subjetividad intersex en el registro del imaginario estas estrategias de producción de sentido a través de la visualidad podrían conceptualizarse en términos de una fotogénica visibilización retratística de la dignidad poshumana de las personas intersex un efecto de sentido a contracorriente de los mecanismos escópicos de cosificación fetichización y alterización a los que nos ha sometido durante siglos el ocularcentrismo moderno mutaciones de la mirada fotográfica de la iatrogenia a la fotogenia el retrato operando como máquina de visibilidad dispositivo de rostrificación y tecnología de género está produciendo otro tipo de representaciones placeres visuales y figuraciones intersubjetivas en definitiva otros modos de vernos de ser vistos y de devolver la mirada ¿Cómo nombrar la singularidad de este modo de ver? Nos dirá Deleuze que solo contamos con palabras inexactas para nombrar algo exactamente me arriesgaré entonces a nombrar las líneas de visibilidad trazadas por adiós al futuro como un entrever intersex frente a la obsesión del dispositivo de la sexualidad por definir un sexo verdadero el entrever intersex insistirá en la indeterminación la ambigüedad y la liminalidad de las corporalidades intersexuadas sin intentar reducirlas a la elegibilidad dicotómica de lo masculino y lo femenino la propia definición de la palabra entrever es por demás subcoherente ver una cosa de manera confusa o imprecisa me parece importante reivindicar como nos dirá el escritor intersex Aaron naps los errores exquisitos de un eros erróneo es decir reapropiarnos de lo ambiguo y de lo equívoco como aquello que precisamente hace tambalear las certezas de un sistema sexogénero empecinadamente binario y dicotómico todavía queda mucho por explorar desde las potencias intersticiales del entrever intersex un escopico política opuesta a la mirada biomédica esta suerte de visualidad liminal responde afortunadamente a otras coordenadas de sentido otros modos de ver donde resuenan también otros modos de sensibilidad y para ya ir concluyendo quiero compartirles por un lado una imagen de una artista sonora taylor que a mí me gusta mucho y que alegoriza bastante bien cómo hemos sido representadas desde la mirada médica es decir en esta imagen que se titula intersex del 2010 vemos justamente una apropiación de una serie de fotografías clínicas donde los cuerpos intersex aparecen desnudos al lado de un instrumento de medida y con sus rostros y particularmente sus ojos cubiertos por un rectángulo negro negro estos procesos visuales de alterización y de especimenización de las personas intersex es un estigma que desde el terreno de lo visual tenemos que empezar a deconstruir y por eso me parecen tan tan importantes las la posibilidad de representarnos de otro modo sobre todo a partir de prácticas artísticas como la de el retrato y en ese sentido quiero compartirles dos series de adiós al futuro una es álbum familiar del 2017 donde adiós al futuro invita a personas intersex a que compartan sus fotografías las fotografías que las personas decidan enviar para participar en esta suerte como de álbum familiar de la comunidad de intersex en México y lo que resulta bastante interesante es que nos topamos con fotografías de infancia donde esta personita se cubre su rostro con una pequeña almohada o espacios de trabajo o manos entrelazadas o bien espacios de trabajo o pies o lecturas libros de nuevo manos las siluetas pero prácticamente en las sombras o bien aquí los pies de alguien que decide fotografiar su propia sombra o aquí con unos parches de hormonas o aquí de nuevo la silueta contra luz de nuevo manos o Laura aquí Laura de espaldas a la cámara entonces si nos ponemos a ver en esta serie del 2017 todavía resulta como muy difícil este gesto de dar la cara de aparecer en la imagen y si saltamos ahora el 2022 en un proyecto mucho más reciente del año pasado de adiós al futuro que se presenta en este libro fuera de foco que también da nombre a una exposición fotográfica sobre fotografía y derechos humanos ahí en este proyecto que se llama mirada intersex autorrepresentaciones posibles también estos materiales el libro completo está disponible en línea para su consulta y descarga gratuita el libro este fuera de foco que es un libro publicado por el centro de la imagen el año pasado este aquí lo que tenemos en mirada intersex autorrepresentaciones posibles son ya otras formas de visibilizar la experiencia intersex aquí ya las modelos los modelos miran directamente al objetivo fotográfico y me parece que estas imágenes son muy potentes en términos también de una suerte de visibilidad política afirmativa de las vidas intersex por ejemplo aquí en el caso pasado tenemos a Jana Hoy aquí tenemos a Free por acá aparezco yo Nelly Adioros Odette también también hay un registro de la marcha del orgullo del 2022 donde por primera vez nos organizamos como comunidad intersex y marchamos primero en Guadalajara y luego en Ciudad de México y por último un autorretrato de el artista de adiós al futuro me parece que ya en esta segunda serie se empieza empezamos a vislumbrar las las potencias de este entrever intersex donde la idea es rebasar estas lógicas cosificantes de la mirada médica y empezar a construirnos a partir de otras narrativas y otras figuraciones yo creo que podemos lo puedo dejar por acá mi intervención para ya dar paso a el intercambio las preguntas los comentarios el el diálogo muchas gracias Fabián es bueno les les invitamos a hacer sus preguntas si alguien quiere comenzar haciéndola así como abriendo el micrófono prefieren hacerlas por escrito bienvenides a ver que llegó listo tenemos la primera pregunta pregunta Daniela Daniela te dice gracias por lo compartido entiendo la importancia de la reapropiación de los términos en este caso les enfermes sin embargo nombrar a les intersex enfermes o meterles dentro de la categoría de enfermedad seguiría reproduciendo una serie de prácticas binarias y violentas pienso en la enseñanza de la medicina por ejemplo se seguirá hablando y enseñando a partir de lo incompleto y cuerpos de enfermos otros cuerpos se verían afectados también afectados también en su opinión sería entonces la política pública al campo para poner fin a esta violencia médica y sus prácticas sí 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 estoy de acuerdo contigo cuando cuando yo planteo que la intersexualidad la tendríamos que pensar en todo caso como una enfermedad incurable es un poco a manera de provocación obviamente creo que he insistido suficiente suficiente en esto la intersexualidad como tal no es una enfermedad pero históricamente desde al menos los cincuentas del siglo pasado es decir desde hace más de 70 años la intersexualidad no sólo se ha medicalizado sino que se ha patologizado y se ha intentado normalizar desde el dispositivo sociomédico entonces un poco a manera de provocación o un poco a manera de ironía lo que yo en cierto momento planteo es bueno si los médicos siguen pensando la la intersexualidad como una enfermedad al menos dense cuenta que es una enfermedad incurable no es algo que se cure entre comillas a fuerzas de cortes y suturas eso lo único que genera es una enorme violencia en las vidas de las personas intersex entonces si estoy de acuerdo contigo quizás la la opción políticamente correcta es decir e insistir una y otra vez la intersexualidad no es una enfermedad y yo estoy de acuerdo con esto pero también uno podría asumir como lo digo yo como una persona intersex desde mi propia experiencia asumir mi propia diferencia corporal como una diferencia que nos guste o no se sigue pensando en términos de anomalía deformidad y enfermedad y en ese sentido me parece importante insistir en que hay ciertas cosas que no se curan y que cualquier intento de cura no es más que una forma de violencia curativa que es un poco la lógica de algunos activismos de la discapacidad criticar radicalmente lo que podemos llamar la ideología de la cura esta idea de que si le echamos ganas y recursos y cirugías y procedimientos mecánicos y hormonales todos podemos ser normales y encarnar sin restos la diferencia sexual y me parece que eso es terrible y produce muchísima discriminación y muchísima violencia médica y mucha estigmatización también y sí me parece que lo urgente es detener estos procedimientos médicos médicamente innecesarios y en muchos casos irreversibles que no hacen más que lastimar a las personas intersex tanto a nivel físico como a nivel emocional subjetivo ¿no? en principio es eso ¿no? detener estas prácticas de violencia médica de mutilación genital intersex y esto sí tiene que ver con políticas públicas hay que legislar sobre sobre el tema en México contamos ya con recomendaciones en el tratamiento de las variaciones en las características sexuales pero son puramente recomendaciones ¿no? desde el marco legal no hay nada que impida que un médico realice prácticas de mutilación genital intersex ¿no? a diferencia de otros países donde ya hay ciertos avances a nivel legislativo como por ejemplo en Malta en Australia en algunos países de Latinoamérica entonces les digo si hay como una dimensión que tiene que ver del activismo intersex que tiene que ver con las políticas públicas otro que tiene que ver con la educación otro que tiene que ver con la visibilización de la experiencia intersex desde el arte desde diferentes prácticas artísticas por el otro lado también es súper importante visibilizar esta problemática en redes sociales en medios masivos de comunicación entonces creo que si el activismo intersex va como en muchos frentes pero lo más urgente es detener estas formas brutales de violencia médica que están violentando los derechos humanos de las infancias intersex sin que podamos como sociedad hacer mucho hasta que no se generen una serie de transformaciones que si tienen que ver con lo jurídico pero que tienen que ver también con lo social con lo educativo etcétera bien no sé si puedo decirle unas palabras a Fabián si claro hola Fabián soy Fernando Torres y quiero darte las gracias de verdad este una exposición muy interesante al principio te soy honesto no entendía gran cosa pero conforme vas desarrollando el tema un tema que de manera particular vamos no conocía pero tú nos vas dando muchas pistas muchas pistas y esto último que planteas ¿no? al mencionar la gente estos grupos que se muestran y que muestran y me gustó mucho esto que dijiste ¿no? tomar la palabra y después dar la cara eso es genial y de verdad o sea te lo agradezco y yo creo que pues es una lucha constante y recurrente sobre el discurso médico ¿no? y todos sus dispositivos un discurso retrógrada jamás no poder ¿no? te saludo y me encantó tu participación muchas gracias gracias Fernando bien te leo Fabián la pregunta o el comentario de Diego que dice en Colombia hacia 2014 un informe de reconocimiento de necesidades para elaborar política pública sugirió que por tensiones en torno a las políticas de OS e IG debía salir de ese registro e incluirse en las políticas de discapacidad esto resuena en cierta manera con algunos señalamientos que hiciste aquí hubo un debate ante esa propuesta y en general fue una propuesta comprendida como problemática ¿podrías desarrollar más tu postura al respecto? y dice una salvedad entiendo que tu referencia era en torno a los activismos y no a la política pública sí yo creo que de nuevo también los lenguajes las narrativas intersex funcionan diferente cuando en una de esas estamos interviniendo críticamente en un espacio académico en un seminario de indagaciones sobre el cuerpo y las corporalidades como este y otra cosa sería hablar con las familias de niñas intersex habrá que manejar quizás otros lenguajes y en una de esas si estamos buscando transformaciones a nivel de políticas públicas quizás tenemos que echar mano principalmente del discurso de los derechos humanos y de la necesidad de respetar las variaciones en las características sexuales no únicamente respetar la orientación sexual la identidad de género la expresión de género sino también las características sexuales algo que ya aparece en los principios de Yoyakarta más diez ya se contemplan también como 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 motivos de discriminación que que tienen que ser atendidos a nivel de políticas públicas y a nivel de derecho internacional y de recomendaciones a los estados también la protección de las características sexuales ¿no? como como formas diferentes pero al mismo tiempo entre cruzadas de discriminación entonces para no no irme mucho del tema y de la pregunta enfocándome en tu pregunta yo creo que la intersexualidad se ha vinculado con las disidencias sexuales sexogenéricas la diversidad sexual de hecho ustedes saben en el acrónimo LGBTIQ+, la I tiene que ver con la la comunidad intersex pero aquí el punto y lo que hace problemático para algunas algunos algunos activistas intersex esta relación es que tenemos que insistir en que la intersexualidad no es una identidad de género o una expresión de género o una orientación sexual pero las violencias que sufrimos las personas con variaciones en las en características sexuales es finalmente violencia de género y es una violencia que atraviesa las vidas de personas LGBTIQ más entonces ahí hay un punto de contacto que me parece importante pero al mismo tiempo otro punto de contacto y otra suerte como de interseccionalidad de la experiencia intersex es la interseccionalidad con la discapacidad porque finalmente los cuerpos intersex si bien no son cuerpos enfermos son cuerpos que desde la mirada médica son cuerpos que tienen que ser corregidos y normalizados ¿no? sobre todo en el registro del binarismo sexogenérico entonces entonces en ese sentido cuando uno se pone a explorar también los testimonios de personas con algún tipo de discapacidad de diversidad funcional personas que viven cuerpos que son extraordinarios cuerpos atípicos nos damos cuenta de que hay muchas similitudes en la experiencia de discriminación que sufren las personas con algún tipo de discapacidad y las que sufrimos nosotres como personas intersex por eso se me ocurrió empezar a hablar de endo capacitismo porque lo que sufrimos no es solamente endosexismo o interfobia es literalmente endo capacitismo es esta idea de que los cuerpos normales y saludables son los cuerpos endosex los cuerpos que no varían con respecto a las definiciones sociomédicas culturales de lo masculino y lo femenino y todas aquellas personas que varían con respecto a esa construcción categorial de lo masculino y lo femenino somos sometidos sometidas a un montón de procesos ligados a la violencia médica a la violencia médica a la violencia también social al silencio al estigma a la vergüenza a la objección entonces en ese sentido me parece muy importante articular las luchas discas con las luchas intersex reconociendo la especificidad de cada una de cada una de estas luchas y de cada uno de estos activismos pero al mismo tiempo viendo también que hay violencias comunes que nos atraviesan a todos no sé no sé si si contesté la la pregunta me parece que sí podemos pasar a la la siguiente que te agradece por la excelente presentación te pregunta si los movimientos de advocacy intersex han logrado legislar para proteger a la población intersex de la medicalización de sus cuerpos y si en América Latina existen documentos que nos aporten evidencias del estado de la cuestión en la región sí sí hay de hecho algunas iniciativas está lo de Colombia hay también una iniciativa de ley en Uruguay pero en los hechos si bien se han dado algunos avances en materia legislativa las violencias siguen existiendo entonces todavía queda muchísimo camino por recorrer porque también en el norte global muchas veces las las reformas las leyes se aprueban pero en la práctica ya concreta en los hospitales las personas con variaciones en sus características sexuales siguen sufriendo las mismas violencias y los mismos procesos de normalización sociomédica ¿no? entonces en ese sentido me parece que todavía queda muchísimo camino por recorrer en México también hay una está circulando por ahí una iniciativa de ley que no ha prosperado al menos hasta el momento yo no tengo conocimiento de que haya prosperado si hay por ejemplo recomendaciones a a a nivel del sistema de salud de salud pública recomendaciones que se han venido elaborando sobre todo a partir de un trabajo colectivo entre activistas intersex y académicos académicas médicos también aliados aliadas que han avanzado en estos puntos pero lamentablemente todavía las mutilaciones intersex y estos procedimientos médicamente innecesarios que no siempre tienen que ver con la mutilación pero sí pueden tener que ver con otras prácticas igualmente violentas se siguen se siguen dando en prácticamente todos los países del mundo si bien hay algunas excepciones en términos en términos jurídicos legislativos gracias paso a la siguiente de Omar que te agradece por el diálogo y te dice ¿consideras que el silencio del ser intersex es un dispositivo corporal? la propuesta de talento somático ¿consideras que puede ser una propuesta para incluir en la educación sexual integral hablando de personas intersex? sí y sí también a lo segundo sí de hecho me parecen como muy oportunas también tus preguntas Omar sí el silencio es también parte del dispositivo corporal que afecta los procesos de corporización intersex compañeras activistas españolas de la colectiva que no salga de aquí tienen de hecho un video un cortometraje muy bueno que se llama se receta silencio y ahí ellas nos cuentan ¿no? cómo en su propia experiencia la medicalización sí pasa por una serie de procedimientos médicos pero quizás la receta más importante es recetar el silencio ¿no? entonces en las líneas de visibilidad del dispositivo corporal lo único que tenemos son imágenes fuertemente patologizantes y cosificadas de los cuerpos intersex convertidos en especímenes médicos y en la dimensión discursiva la recomendación es de esto no se habla hay que evitar el bullying entonces que las niñas intersex nunca hablen de su condición corporal porque podrían ser sujetos de acoso escolar de bullying entonces hay como todo un enorme dispositivo de silencio por eso también muchas personas intersex yo me incluyo caemos en cuenta de nuestra condición intersex ya en nuestra vida adulta porque nos topamos en una de esas con un documental o con un testimonio inter o con la página de brújula o con un proyecto fotográfico artístico de adiós al futuro con un texto de Mauro Cabral y caemos en la cuenta de que hemos sido sometidos a un montón de formas de violencia médica en nuestra infancia y que ni siquiera se nos ha explicado mucho cuál era el problema que supuestamente tenía que ser corregido médicamente entonces sí me parece que el silencio forma parte de este dispositivo corporal que nos produce como sujetos sujetas intersex y por el otro lado sí me parece que la noción de talentos somáticos es muy interesante porque creo que en lugar de hablar de síndromes o enfermedades o trastornos o anomalías o deformidades tendríamos que renovar el lenguaje y pensar tal vez un poco inspirados en Pirelli Benestad hablar de talentos somáticos ella habla de talentos de género sobre todo pensando en personas trans personas no binarias pero yo creo que podríamos hablar de talentos somáticos a la hora de pensar en las enormes potencialidades de las corporalidades intersex si somos capaces de nombrarnos y de imaginarnos de otro modo ¿no? yo un poco resistiéndome a este lenguaje patologizante de la clínica yo ya intento no hablar de síndromes ¿no? entonces prefiero hablar de talentos ¿no? entonces tenemos el talento de insensibilidad a los andrógenos los talentos hipospádicos los talentos vinculados a no sé la hiperplasia suprarrenal congénita etcétera y creo que eso es súper importante porque en la medida en que nos nombramos de otro modo somos también capaces de construir otros sentidos en torno a las diferencias corporales a la diversidad corporal y en particular a las variaciones intersex que lamentablemente insisto siguen aún hoy siendo fuertemente medicalizadas patologizadas y sometidas a un montón de procesos de violencia sociomédica muchas gracias por tu respuesta Fabián y bueno justo Omar te dice te agradece por las respuestas y también te dice consideras que sea viable legislar la violencia médica como violación a la autonomía corporal dentro de la ley general de salud a fin de prevenirla sí 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 me parece que eso sería súper súper importante finalmente es eso la intersexualidad les decía es un asunto de sí de diversidad corporal podemos entender la intersexualidad desde ahí desde la diversidad corporal pero también es un asunto de derechos humanos y lo que se está violando diariamente en las instituciones médicas es justamente la autonomía corporal la autodeterminación corporal el consentimiento informado que son derechos humanos básicos lo que proponen los activismos intersex del sur global del norte global de todo el mundo es detener intervenciones médicas que son médicamente innecesarias que son intervenciones puramente estéticas cosméticas y que generan un montón de secuelas y de problemas a largo plazo y resulta que en ese sentido sí para muchos activistas intersex estas prácticas de violencia médica pueden ser consideradas también conceptualizadas en términos de tortura porque es una violencia médica que se comete una y otra y otra vez sabiendo que estamos violentando derechos humanos de las personas que tenemos ahí enfrente y aún así el dispositivo sociomédico sigue repitiendo una y otra vez estos procedimientos entonces sí me parece que el punto es este a partir de una ley general de salud o no sé cómo deberíamos de llamarla habría que detener estas intervenciones sobre todo las que son médicamente innecesarias ya que no hay ningún riesgo en la vida de las personas no sé por el tamaño de su clítoris o por el tamaño de su ducto vaginal o por la ubicación de su apertura uretral esas cosas no ponen en peligro la vida de nadie y en caso de ser necesaria alguna intervención va a ser necesaria cuando el sujeto llegue a la vida adulta y decida ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a la autonomía corporal qué procedimientos quirúrgicos desea realizarse o qué intervenciones hormonales desea realizarse o no o qué otro tipo de procedimientos se deciden realizar ¿no? Pero ya son las propias personas intersex las que deciden en cierto momento de su vida sobre sus propias corporalidades sobre sus propios procesos de corporización es decir el activismo intersex no está en contra obviamente del derecho a la salud y el derecho a tener la mejor el mejor sistema de salud posible para todos seamos personas intersex o no independientemente de nuestra identidad de género nuestra orientación sexual nuestra expresión de género nuestras características sexuales pero aquí el punto no es que estemos en contra de las intervenciones quirúrgicas per se sino por el hecho de que éstas se realizan sin tomar en cuenta la decisión de las propias personas que están sufriendo estas intervenciones y como en la mayoría de los casos son intervenciones irreversibles que necesidad de hacerlas en un momento en que los sujetos intersex no están en condiciones de decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo entonces sí sí me parece que efectivamente es necesario legislar sobre sobre violencia médica como una forma una forma de violación a la autonomía corporal y una violación de un montón de derechos humanos que de alguna manera se fracturan se se violentan a partir de estas prácticas bien muchas gracias y cerramos con Elena Franco que te agradece y dice se me hace interesante e importante la parte que rescatas respecto al tema de los derechos humanos sobre todo porque aún hoy en día la OMS desde que publica la CIE 11 no se ve fin a esta práctica de patologizar a las personas intersex sí sí por eso muchas gracias Elena también por eso yo insisto mucho en este tema ¿no? como la intersexualidad no es una enfermedad pero el Organismo Mundial de la Salud el Catálogo Internacional de Enfermedades en su versión número 11 la más reciente aún sigue catalogando un montón de variaciones en las características sexuales como enfermedades ¿no? entonces es como muy brutal esto porque tenemos prácticamente 30 años de activismo intersex diciendo e insistiendo una y otra vez las variaciones en las características sexuales no son en sí mismas enfermedades y por el otro lado tenemos el Catálogo Internacional de Enfermedades que continúa considerando ciertas variaciones como enfermedades ¿no? entonces sí eso me parece muy muy brutal y forma parte de todo este proceso de patologización y por eso a veces yo lo planteo un poco en términos más que nada irónicos esta idea de decir bueno si ya nos metieron en el Catálogo Internacional de Enfermedades y si siguen hablando de síndromes y esto y lo otro al menos caigan en la cuenta de que hay algunas enfermedades que son incurables ¿no? entonces dejarnos atravesar por esta ideología de la cura me parece también brutal ¿no? entonces en ese sentido creo que sí es importante seguir desmontando y deconstruyendo estas miradas que tienen que ver con la medicalización y la patologización de las personas intersex como también una forma de resistencia a un sistema sistema con C binario heteronormado pero también fuertemente endosexista e interfóbico y endocapacitista ¿no? y creo que entonces ahí tendríamos como articulaciones críticas para desmontar algunos dispositivos de la sexualidad que nos afectan a todas pero que en particular en el caso de las vidas intersex sufrimos formas de violencia totalmente pesadillescas ¿no? y legitimadas y totalmente normalizadas al interior de la clínica bien pues muchas gracias creo que con esto cerramos las intervenciones que estaban pendientes a menos que alguien todavía por ahí quisiera levantar la mano pero si no es así le podemos pedir a Elsa que cierre la sesión el día de hoy muchas gracias gracias por la por la exposición Fabián siempre siempre es un gusto escucharte gracias gracias bueno Fabián realmente como dice Geno es un lujo escuchar tu presentación siempre y bueno una cuestión que es fundamental en todo este trabajo que están desarrollando desde desde brújula intersex que es poner en jaque cuestionar el poder científico que es representado en términos de la medicina este como se le puede llamar oficial formal entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta fundamental en términos de cómo se está desde estos movimientos focalizados pues de construyendo estos aparatos y estos dispositivos de poder tan importantes pues gracias Fabián este no nos queda más que concluir esta sesión recordarles que el próximo viernes tenemos dos sesiones geno y el resto del grupo del cuerpo descifrado les comento que vamos a permitir si se vamos a publicitar la conferencia de Silvia Citro que será el viernes a las doce del día y en ese sentido pues quienes forman parte del seminario tendrán su asistencia correspondiente pero también podemos permitir el ingreso de otras personas que quisieran estar presentes en la conferencia de Silvia Citro les recuerdo que es a las doce del día y que fue en esta ocasión así porque la doctora Citro tenía otros compromisos y nos pidió que fuera a esa hora lo cual nos pareció pues importante y nos parece fundamental que ella esté presente en nuestro seminario porque ella es parte también de nuestro grupo nosotros somos parte de los grupos que están en Argentina y en Latinoamérica como la red del cuerpo y desde los cuerpos de antropología del cuerpo y desde los cuerpos entonces bueno yo les recuerdo esto y les recuerdo que también a las cinco de la tarde el próximo viernes tenemos la sesión con la doctora Alejandra Díaz Cepeda entonces bueno no me queda más que darles las gracias buenas noches y nos vemos el próximo viernes